de la gran final del fútbol mexicano. Tigres ha ganado hoy un gol por cero, gol de Guiñac, gol ciento cuatro de Guiñac en la historia de Tigres, uno por cero al conjunto de León, la vuelta se juega el domingo en el no camp allá en León, Guanajuato. Vámonos rápidamente hasta el estadio universitario, está compareciendo ante los medios Nacho Ambriz, Ignacio Ambriz, el técnico del equipo León. Pues sí, claro, la serie está abierta. Quiero ir a casa, hay que hacer un gran partido de... Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Hola, Héctor. Mira, pienso que la... que está abierto todavía, es... nos ganaron uno cero, ellos jugaron... nos presionaron muy bien los primeros por ahí... treinta minutos, hasta el treinta y cinco, eso fue cuando jugamos como sabemos, a tener buena posición de la pelota, manejarla de un lado a otro, a no desesperarnos, y... pero bueno, Tigres hace un buen partido, creo que el segundo tiempo mejoramos bastante de lo que a mí me gusta, de cómo me gusta que juegue el equipo, y lo único que te puedo decir es que la serie está abierta. Quiero ir a casa, hay que hacer un gran partido de... de muchísima concentración, jugar muy bien al fútbol para poder ganar a Tigres, que es un gran... un gran equipo. Nacho, buenas noches, Héctor Tello de ESPN. ¿Perdón, con quién? Héctor Tello de ESPN, a tus órdenes. Notamos que rápido comenzaste a mandar a un elemento a calentar desde los primeros minutos del partido, ¿qué no te gustó inicialmente de tu equipo? No, no, digo, Iván trae una molestia en el tobillo y noté que los primeros minutos me empezó a renguear, le comenté a Ochoa, a ver, hijo, vete calentando poco a poco, por alguna necesidad, ¿no? Pero no, digo, no, no era nada que no me gustara del equipo, simplemente no sé, yo sentía que Iván no, no, no había arrancado como yo pretendía, pero al final terminé jugando todo el partido. Gracias a esa mención, porque de pronto, sobre todo en los primeros minutos Tigres, ocupaba mucho el campo y parecía que el equipo se partía, o se alargaba mucho, ¿lo notaste? Estoy contigo, creo que nos alargamos demasiado, nunca somos un equipo que juegue tan largo, y cuando teníamos la pelota, queríamos atacar muy rápido, cuando el fuerte del equipo es, cuando tiene buenas posiciones de pelota, vamos construyendo todo, y, pero bueno, también entendible, nos ganó la ansiedad, nos ganó el querer, de repente, que vimos dos o tres espacios, que también tuvimos una posibilidad ahí en contraataque, o dos, a poder haber hecho el gol, pero creo que, digo, me voy con más con las sensaciones del segundo tiempo de mi equipo. Gracias. Hola, Tania. Hola, Tania, buenas noches. Buenas noches. Pero, ¿con qué sensación te quedas? Que pudieron hacer, tal vez, un poco más, que te preocupa el tema de que Mena fue tu mejor hombre al goleador de la temporada, y ahí falla una bastante clara. Pero, mira, yo creo que no es tanto lo individual, es lo colectivo del equipo, ¿no? Mena es nuestro campeón goleador, cuando trabajamos en equipo, hoy, digo, tampoco se le va a terminar el no hacer goles, hoy estuvo la pelota que por ahí, la más franca que tuvo, se le escapa, pero yo creo que debemos ahora tener, estar tranquilos, recuperar bien al equipo, como yo siempre digo, curar las heridas y prepararnos bien, que el domingo a las ocho, a ocho punto cero seis, empiece el partido, y ese es el partido final, donde tenemos en nuestra casa, con nuestra gente, poder hacer un gran partido y poder terminar esto bien. Buenas noches, Nacho. Hola, Sergio. Sergio Treviño de Fox Sports. Preguntarte, ¿crees de alguna manera que tu equipo haya llegado ya al tope, que ya no haya más allá arriba de León que vimos, por ejemplo, en la temporada durante la siete jornada? Mira, Sergio, justamente no sé si fue ayer o antier, ahí en un programa preguntaban lo mismo, Ale Blanco creo me lo preguntó, y normalmente yo no soy un tipo de sacar petesos, ni mucho menos, pero sí también no tengo cinco jugadores, ¿no? Se me fue Macías, Rubén, estaba suspendido, luego los tres lesionados que tengo, entonces no te creas, me hubiera gustado poder llegar a estas instancias con el equipo completo para ver si realmente este es nuestro nivel o podíamos crecer más. Hoy es el equipo, te reitero, me gusta en el segundo tiempo, ven de cara a la derrota, empieza a tener la posición de la pelota, empezamos a jugar como normalmente lo hace, pero bueno, hoy con dos partidos perdidos pareciera que no me gusta mucho, dijera que ya nos estamos cayendo, quedan 90 minutos donde creo que tenemos que prepararnos muy bien para hacer un gran partido. Al contrario, Sergio. Nacho Federico Olvera de Radio 13. Perdón, ¿con quién? Federico Olvera de Radio 13. Sí, bueno Nacho, la buena noticia es que el próximo partido implica que va a haber espectáculo, ¿no? Por el resultado, invita al espectáculo. La mala ya lo dijiste, que tu circunstancia es de que pues ahora te ves con estas ausencias, la pregunta sería, ¿cómo hacer para, digamos, la fórmula para, porque tienes un gol en tres partidos nada más, en 270 minutos, y cómo alentar a los que reemplazan para darle la vuelta, ¿no? Tengo, a ver cómo, ayúdame, ¿tengo un gol yo? O sea, que tu equipo ha metido un gol en tres partidos, o sea, tienes llegada, pero en el... Creo que no vamos por ahí, pero bueno, no te preocupes, ya veré cómo arreglarlo, si es cierto que de repente hemos perdido un poco, más que yo creo, la movilidad, la sincronización que teníamos, teníamos bastante llegado, ahora pareciera que no hemos tenido tanto, no hemos sido tan claros en nuestro juego, pero te digo, creo que si algo quiero, rescato lo que hacemos después del minuto 35 el primer tiempo, ¿no? Que empezamos a tener posiciones largas, el equipo en el segundo tiempo corregimos ciertos errores que estábamos, estábamos como por aquí lo mencionaste, estábamos muy largos, no poníamos y vanar lo que estábamos acostumbrados a hacer, el segundo tiempo lo hicimos mucho mejor, nos meníamos más, tuvimos un poco más, mejor la posición de la pelota, a lo mejor no tanta llegada, pero sí dos o tres claras que pudimos haber concretado, pero bueno, también a la contra ellos son muy peligrosos y digo, el partido terminó cero y creo que estamos con vida. Ignacio Ambrís ante los medios de comunicación en el estadio universitario en vivo, yo creo que hemos visto a un Ambrís ecuánime como es él, tranquilo, reconociendo lo que le falta al equipo y reconociendo también que la eliminatoria no está para nada definida. Tranquilo, pero entendiendo que no está del todo. Consciente. Bueno, del todo a gusto, porque él lo comenta, me hubiera gustado obviamente contar para este partido con Macías, con San Buesey, con los tradicionados. Sí, bueno. Del otro lado, creo que el equipo está mucho mejor en 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 muchos sentidos, ¿No? Para todos, bueno, los que hemos jugado aquí, que jugamos profesionalmente, entendemos que para para ser campeón, no solamente necesitas a los once dentro de la cancha, sino también son súper importantes los jugadores que entran de cambio. Correcto. Y en ese sentido, hace rato lo comentaba Héctor, y lo comentamos todos, los cambios que tiene Tigres. Bueno, pero no estamos descubriendo. No son para mantener. No estamos descubriendo en la final del fútbol mexicano que Tigres tiene una gran riqueza. Este equipo de León. Pero es que eso puede marcar la diferencia. Pero este equipo de León jugó siempre bajo un mismo estilo. David. Y una condición de juego. Pero hoy no la tiene. No, no, no. Hoy no lo llevó a cabo. Hoy no la no la traicionó. No, no. No la traicionó. No, no, no. Tuvo en frente a Tigres. Oye, tuvo oportunidades para empatar el partido. David, David. Sí, pero. Pero también es cierto que de la banca le hace falta. Está bien, no tiene. Alguien que entre para que siga manteniendo ese nivel o lo mejore. A ver, es lo que tiene. Porque en muchas ocasiones, David. Esto es lo que tiene. Es lo que tiene. No solamente lo mantiene, sino para lo mejora. Y con esto hoy le hizo partido a Tigres. No, no, no cuenta hoy con Zambuesa y Macías. Sí, bueno, Isabel. Sí, de acuerdo. Y va a seguir sin contar con con Macías, ok. Los dos que entran por esos jugadores no son del nivel. Así como en Tigres, las dos grandes ausencias hoy fueron Dueñas y Salcedo. Sí. Pero entran Mesa. Torres Nilo, que son material de selección en ambos casos, ¿no? En ambos países. Ya no digamos los relevos que hoy ve. Se va Vargas y entra Valencia, lo que ya decíamos. Se va Quino y entra Dan. Sí, es un equipo mucho más completo en ese sentido. Y es cierto, Ambriz no tiene a todos sus jugadores en las mejores condiciones posibles. No digamos el plantel, a los jugadores disponibles. Y sin embargo, tiene razón y muy sereno como siempre, el partido, por supuesto, que está muy abierto. De acuerdo, muy abierto. Muy abierto, tienes a la afición de tu lado. Sí. Tienes un gol de diferencia, no es tanto. No. Pero, a ver, vamos a poner la pelota en el terreno de juego. Tigres puede jugar el mismo partido, ¿eh? Sí. Y mejorar su nivel. ¿Cómo mejoraría su nivel León? Hablo tácticamente, quizás Mena mejore en lo individual, quizás Angulo. Bueno, tiene que. Salga en un buen día. Zambuesa va a colaborar, es un jugador veterano. ¿Qué tanto puede elevar su nivel León, de lo que hemos visto, en comparación con lo que sí puede elevar lo Tigres? Bueno, pero. Yo creo que Tigres está más cerca de jugar el mismo partido que jugó hoy, o mejorarlo. No sé León, ¿cómo lo haría León? Ahora también. Yo creo que León tiene todo para hacer un mejor partido. Sí, Rafa, pero es que la ausencia de Macías. Es decir, el aspecto anímico, en la condición de local. Estoy de acuerdo. Con el respaldo de la gente. Estoy de acuerdo. Consciente de que tuviste una temporada con muy buen fútbol. Sí. Y hoy te acercaste, no al nivel que tuviste en la temporada. Pero como técnico, como técnico, y el propio Nacho lo dice sin justificarse y sin utilizarlo como pretexto. Si dice, es que lo de Zambuesa y lo de Macías. Sí. Nos está pesando, lo de Macías te va a seguir pesando. Sí, claro. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, decía también Roberto Monsjunco, y hace un instante, Roberto, tú hablabas de que de medio campo hacia adelante, tampoco los Tigres. No, no, no. Están en un momento, una situación. No. Muy positiva, muy, muy, muy desarrollada. Aunque mete gol hoy, es extraordinario lo que ha hecho. Lleva un par de goles en la liguilla, nada más. Lleva un par de goles en la Piñones con algunos intentos y participa en el gol, pero también Vargas. Terminando mal algunas jugadas. Vargas no pasa nada. Dam que entra y no hace la diferencia con Aquino. Aquino tampoco ya lo dijiste. O sea, no tienes en ninguno de los cinco o seis atacantes que son de elevadísimo nivel todos, no tienes a ninguno que esté en su mejor momento. Ahora, León puede mejorar mucho nada más con Mena jugando normal y con Zambuesa con lo que puede aportar. Y sin embargo, coincido con Paco en cuanto a que el León de hoy, para mi gusto, está más cerca de su techo futbolístico, que lo que están los Tigres. El techo futbolístico, creo que se, o sea, si tú me dices el domingo, van a jugar los dos a tope en su nivel óptimo. No, no, Tigres. Es más elevado el potencial de los Tigres. Incluso en la cancha de León. Ahora, no han jugado así los Tigres. Hoy mejoraron, pero no han jugado como sabemos que pueden jugar, ¿no? Sí, se ve difícil realmente que ahora de visitante por antecedentes. O se van a ver obligados quizás a hacerlo. Pero también. ¿Cómo va a ser el partido? Pero también hay que comentar algo, ¿no? Los Tigres no son jugadores jóvenes, ¿eh? Son jugadores de experiencia, son jugadores que están acostumbrados a estar en la liguilla. Sí, claro. O sea, no podemos descartar que en este partido. Claro. Realmente terminen cambiando las cosas a favor de ellos. O porque tiene la capacidad. Es su mejor partido del torneo, sí. Hoy, al arranque del programa, y coincido totalmente con él, y creo que lo comenté contigo, David, el mejor hombre del partido fue el Chaca. Sí, claro. O sea, sin ser atacante, es el que atacó con más ideas. Fue el que mejor atacó. Pero eso quiere decir que entre tantas estrellas, el mejor futbolista de Tigres es el Chaca. No, 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 no. Hoy, el mejor futbolista de Tigres, el mejor jugador de Tigres hoy en el campo. En la cancha, sí fue. Fue el Chaca. David, eso te da a entender que es tan. Explíqueme eso. Escúchame. Sí. Eso te da a entender que el equipo de Tigres es tan. Basto. Basto en sus buenos jugadores que a veces te puedes esperar que cualquier jugador sea el mejor jugador del partido para Tigres. Ahora ustedes saben. Ustedes saben de la parte defensiva. La parte defensiva. Lo puede ser el Quiñones. Que la parte defensiva mantiene un nivel hoy con Tigres. Pero yo pregunto una cosa, el León tuvo oportunidades muy claras de meter la pelota en la primera parte. La primera media hora juega muy mal a la defensa Tigres. Muy mal. No, claro. Es más, se salió de lo normal en ese sentido porque suele ser un equipo mucho más sólido y sí mejor en el. Yo creo que. Es que es normal, estamos viendo una final y dos equipos, el uno y el dos. Obviamente que se tienen que hacer daño. Sí, de acuerdo. Vimos al equipo de León, el equipo que más goles anotó. Pues obviamente tenía que buscar el el la portería rival. Entendemos. A mí no me defrago León hoy, ¿eh? A mí no me defrago León para nada, para nada. Tienes que ser el mejor defensivo, el mejor defensivo fue León y hoy también lo atacaron. Pero un factor que sí está influyendo mucho, me parece. Ángel Mena en los cuarenta y un primeros goles de de León en este torneo, él participó en veintitrés. Sí, sí, sí. O sea, en más de la mitad de los goles de León. No, tuvo una temporada maravillosa. No, no había asistencias y catorce goles, pero hasta la fecha quince, ahí se le acabó el gas. Sí. Porque ahí desde esa fecha quince para acá, lleva siete partidos sin conseguir gol. Y tú lo ves, la desconfianza que hoy tiene. No, lo que apareció. La confianza que tenía al principio la perdió, pero apareció Macías. Pero ya apareció. El igual nivel Macías. Mena, por ejemplo, en la liguilla con Cruz Azul el año pasado, porque pareciera a todos nos generó una gran sorpresa que saliera de Cruz Azul. Sí, sí, sí. Después de ver lo que hizo con León. Y peor que saliera. Pero puede ser que sea un jugador, hay que esperar el partido final. Sí, claro. Te estás adelantando demasiado, ¿no, Paco? No, no, porque no lleva ningún gol. Con el que no cuenta. Con la liguilla, que no cuentes en el nivel de la liga. En el torneo regular tú puedes dar una cara y en la liguilla otra. Así pasa, ¿eh? Las cosas son tan drásticas a veces. A ver, puede también estar en una mala racha, ¿no? Es el jugador del torneo. Es el campeón de goleo. Tuve un torneo impecable. Campeón de goleo. Y no hace ningún gol en la liga. Campeón de asistencia. Sí, si no lo redondeas en la liguilla. Claro, te sirve. Los jugadores, grandes jugadores aparecen en los momentos. Claro, bueno, ahí está Guiñá. Ahí está Guiñá, que no anda bien y ha hecho un par de goles hasta ahora cruciales. Exactamente. A Ambrisi tendría que preocupar esa pregunta que le hacen y que no le gustó mucho. En tres partidos has metido un gol. El goleador, el ofensivo, el ejemplar León, que sí lo ha sido en todo el torneo, tienes un gol. Pero, Roberto, hoy faltó empujarla. Con América yo pienso que pudieron perder ambos juegos. Que el primero que ganaron tranquilamente lo pierden 3-1, ¿verdad? Bueno, entonces, eso sí debe preocuparle. Y por otro lado, qué atractivo para nosotros que se haya hecho el partido así de ida y vuelta, ¿no? Fue un partido muy agradable en ese sentido. Pero como técnico, eso no te agrada tanto. Me imagino que ambos técnicos dirán, espérate, de ida y vuelta no. Yo ataco, pero cuando pierdo el balón, no voy a permitir que me ataquen tan pronto. Tengo que funcionar mejor en bloque. En bloque te voy a cerrar los espacios. Puede a veces ir en detrimento del espectáculo futbolístico, porque lo que estás buscando es que tu equipo juegue mejor. En eso sí creo que fallaron ambos en cuanto al manejo colectivo de atacar y defender. Pero, Roberto, falla porque del lado de Tigres, hay jugadores que tienen la capacidad individualmente, ¿no? A lo mejor está en forma de agrupando. Pero del lado de León, lo que ha demostrado durante todo el torneo, le tiene la capacidad para hacerle daño a cualquiera. Es por eso que le hace daño a Tigres. No es que Tigres haya estado tan mal la defensiva, es que el funcionamiento ofensivo de León durante el torneo fue bastante bueno. Hoy desafortunadamente no se pudo ver reflejado con los jugadores. Vamos contigo en la pausa. El complemento de Mena era Macías. Sí. Ahora, si nos centramos en lo que es el juicio Guiñac-Mena, sin compararlos como jugadores, yo creo que ninguno de los dos está en su mejor momento hoy en día. No, no, de acuerdo. Bueno, Guiñac tuvo una y la metió. Mena tuvo una y la falló. No supo qué hacer. Ahí fue la diferencia. Y Guiñac le hizo un gol al Pachuca fundamental en cuarta final, ¿no? Sonó de Liguilla, sonó de Liguilla. Bueno, volvemos con Felipe Ramos Rizzo que dice que que no le ha marcado un penalti a favor de Tigres. También vamos a analizar la derrota, la derrota de México en el Mundial Sub-20.